Comenzamos la segunda sesión de la formación en Geniali. El primer día vimos lo más básico, los menús, las preferencias, diferencias entre lo que es una cuenta normal y una cuenta premium. Ya dijimos desde el primer día que todo lo que vamos a hacer aquí se va a poder hacer con una cuenta gratuita, ¿vale? O sea que no hay ningún problema, no hace falta sacarse mi soca, mira, hasta el Black Friday llega a Geniali, hay 50% de descuento. Bueno, si alguien tiene interés, pues mira, quizás si alguien tenía pensado adquirir una licencia premium, pues bueno, puede ser una buena ocasión ahora con el Black Friday. Y vamos a seguir, vamos a seguir hoy funcionando, avanzando, con más temitas. Tengo por aquí la chuletilla con temas para que no se me quede nada de lo que quiero contaros hoy. Y nada, vamos a empezar. Si hay alguien por aquí que estuvo el otro día y tiene alguna duda o quiere presentarse y saludar, que yo lo agradezco mucho, me gusta saber quién está por ahí y saludar o alguna duda de lo que vimos el otro día, cualquier tipo de pregunta. Aquí ya sabéis que lo bueno que tiene hacerlo aquí en Twitch, en vivo y en directo, es que la parte buena es esa, que podemos interactuar de forma rápida, sencilla. Así que yo os invito a que no solo que saludéis, sino que también que preguntéis cualquier tipo de duda que tengáis o que os haya quedado o alguna que vaya surgiendo según vamos avanzando en el día de hoy, ¿vale? Bueno, Geniali, vamos a crear un Geniali, vamos a recordar cómo se hacía esto, damos al botón de crear Geniali, vamos a hacer una presentación en blanco, vamos a coger los píxeles habituales, 1200, 675, creamos, ¡Nayades, muy buenas! Aquí estamos de nuevo, repites, Tierras Tinerfeñas, un saludo para las Islas Canarias. Aquí estamos, entonces, hemos creado un nuevo proyecto de Geniali, pero lo que vamos a hacer ahora, mira, un truquillo que yo hago siempre, es que siempre tengo abierto una pestaña del navegador con lo que es el menú principal donde está aquí la cuenta, el perfil de la cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque me gusta tenerlo siempre como referencia porque a veces igual voy a rescatar algún elemento de otro proyecto que tengo de Geniali y así no tengo que estar saliendo, entrando, mantengo mi proyecto abierto aquí y voy a buscarlo a otro sitio. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, mira, voy a hacer una copia, botón derecho y duplicamos, duplicamos, y lo que voy a hacer es irnos a inspiración, como hicimos el otro día, y acordaros que esto nos sirve para avanzar en y tener acceso a proyectos que nos permiten hacer con menos esfuerzo las ideas que tenemos en la cabeza. Vamos a buscar lo que hicimos el otro día, vamos a coger naturaleza. Acordaos que si queremos buscar los que sean reutilizables, que podemos utilizar y que sean gratuitos, desticamos, quitamos el ticket aquí en Premium y nos sale esto de aquí. Y estos son todos los que tenemos relacionados con naturaleza. Entonces, vamos a ver dónde está alguno que tenemos por aquí. Este, si aquí vimos el otro día. Y como está reutilizado, pulsamos sobre él y usamos como plantilla. Simplemente usando como plantilla, damos aquí el botón y automáticamente nos lo mete en nuestro panel. Y para que veas que es así, como tengo esta copia aquí, doy a actualizar el navegador y ya automáticamente me lo carga. ¿Veis? Que ya lo tengo aquí. Tengo cargado el Genialis en título que hemos creado antes, que le tengo aquí, y el nuevo Genialis que hemos cogido aquí. Vale, una cosa que el otro día no vimos, pero que lo quiero... Hombre, Laura, bienvenida también por aquí. También repites. Muy bien. La opción de modo diseñador. La tenemos aquí. Ticamos y nos sale aquí. Vale, aquí en modo diseñador, si tenemos seleccionado algo, un elemento, en este caso vamos a seleccionar este texto de aquí. Vale, aquí tenemos el modo diseñador. Para cada elemento, pues nos permite afinar y mover, por ejemplo, imaginaos que queremos mover esto un poco horizontalmente y verticalmente. Vamos a poner 290, por ejemplo. 290. Y queremos que rote 6 grados, por ejemplo. Damos aquí el botón de aplicar cambios y fijaos que el texto de naturaleza nos lo va a cambiar. ¡Pum! ¿Veis? Lo ha modificado con estas posiciones que le hemos hecho. A mí esto realmente... Bueno, puedes mantener las proporciones o no. Esto significa que si no mantenemos las proporciones, pues se puede hacer una cosa un poco así. En este caso, como mantienen las proporciones, pues no lo va a tener. Vale, y luego lo que os quería mostrar realmente, porque esto, bueno, yo prefiero hacerlo directamente con el modo visualización, porque así controlo yo dónde está, tanto la rotación como la posición en la pantalla, ¿vale? Bien, las capas. En las capas que tenemos aquí, pues nos aparece texto y si os fijáis, cuando voy pulsando en cada capa, se va seleccionando lo que estoy seleccionando. En este caso, mira, esto que pone aquí texto, se ha seleccionado día de la. Si pulso en el texto de abajo, ¿veis que aparece un cuadrito en naturaleza? Bueno, esto es una forma ordenada para ver qué está encima y qué está debajo. Lo cual, cuando tengamos muchísimos elementos en pantalla, nos va a venir muy bien, porque puede ser, si no, un poco lío. ¿Vale? Vale, aquí en este caso tenemos otro elemento aquí y para cada capa que tenemos, fijaos que tenemos tres iconitos. Uno que es el del ojito, si lo pulsamos aquí, desaparece, fijaos cómo desaparece día de la, pum, porque da el ojito. El candadito, que es para bloquear, que eso ya lo vimos el otro día, que es para que yo lo bloqueo así. Si intento moverlo manualmente, no me va a dejar, porque está bloqueado aquí. Y luego eliminarlo, si queremos eliminar, pero si lo eliminamos, cuidado, porque ya desaparece. Y si lo queremos recuperar, tenemos que volver a generarlo y a crearlo. Y si por lo que sea, se nos da a borrar, imaginaos que lo borramos sin querer, pum, desaparece. ¡Ay! Se nos ha borrado. Tenemos dos formas de recuperarlo. ¿Veis aquí la flechita de deshacer? Pulsamos, vuelve a aparecer. O si no, damos CTRL-Z y no vuelve a aparecer. Eso el que quiera manejar ya atajos de teclado. Entonces, bueno, que sepáis que esto funciona así. Que se puede manejar todo lo que son las capas desde el modo diseñador. Entonces hay que venir aquí las tres rayitas, pulsamos en modo diseñador y nos aparecen las capitas aquí. ¿Vale? Una cosa que no recuerdo ahora si lo vimos el otro día, pero si no lo repasamos ahora mismo, es agrupar capas. Interesantísimo agrupar capas. ¿Cómo se agrupan las capas? Seleccionando dos capas. Si yo selecciono una capa como esta, la tengo aquí arriba, ves que nos aparece lo que vimos el otro día. Lo que es la animación, que esto nos permitía, vamos a repasarlo, nos permitía que hacer animaciones a la entrada, en continuo, a la salida. Esto, acordaos que lo dijimos para que aparezca, pues eso aquí, en remolino, que aparezca simplemente, que aparezca botando, haga rebote, con zoom, bueno, tanto para entrar como para salir como para en continuo. Esto ya lo vimos el otro día y esto es enredar. Pero, si queremos que este, este texto y este hagan el efecto a la vez, pues tenemos que agruparlos. ¿Y cómo se agrupa esto? Pues de dos formas. Si queremos agrupar dos elementos, podemos pulsar la tecla mayúscula mientras pulsamos con el botón de izquierdo del ratón. ¿Vale? Y fijaos, ¿qué ha pasado ahora? Que se nos ha creado un cuadro que tiene dentro los dos textos, día de la y naturaleza. Y aquí nos ha aparecido un iconito que pone agrupar. ¿Veis que pone agrupar? Aquí, cuando paso el ratón. Y si pulso sobre él, bueno, aquí nos dice que si agrupamos este conjunto se perderán todos los valores de interactividad. Con lo cual, en el flujo de trabajo es importante, si vamos a agrupar elementos, antes de meterle animaciones e interactividades, es conveniente agruparlo antes. Y luego, a ese grupo, ya meterle interacción o meterle la animación. Porque si no, vamos a tener que trabajar dos veces. Entonces, vamos a agrupar, vamos a agrupar, y ahora ya que es lo que pasa, pues que yo muevo esto, vamos a deseleccionar, y si pincho sobre cualquiera de los dos elementos, me lo va a mover de forma conjunta. Esto es muy interesante, porque vamos a tener que agruparlo, cuando tengamos proyectos complejos, vamos a agrupar muchos elementos a la vez. Así que, esto es importante tenerlo en cuenta. Para desagruparlo, veis que está el botón azulito aquí, y pone desagrupar. Si pulsamos, se desagrupa, con lo cual ya, pinchando sobre cualquiera de los elementos, lo tenemos fuera. ¿Vale? Esto tiene implicaciones, como decíamos antes, vamos a hacer una prueba. Imaginemos que queremos que esto se cargue, y está, no está agrupado. Vamos a coger uno, vamos a meterle una interacción de entrada de remolino. Vale, entrada de remolino. Y a naturaleza, vamos a hacer lo mismo, entrada de remolino. Y vamos a ver qué pasa cuando previsualizamos. Acordaos que para previsualizar vamos al simbolito del ojito aquí. Vale. Previsualizamos, pum, 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 y nos aparece naturaleza y día de la. ¿Pero qué pasa si lo agrupamos? Acordaos, seleccionamos, pulsamos tecla mayúscula, volvemos a pinchar con el botón izquierdo del ratón, y pulsamos el botón de agrupar. Lo tenemos agrupado. Tenemos animación, al dar a agrupar nos va a desaparecer, con lo cual empezamos de cero otra vez. Agrupamos, no os da igual, lo vamos a hacer. Y lo que hacemos ahora es dar otra vez a animación y ponemos entrada como antes y ponemos remolino también. Fijaos la diferencia entre antes y ahora. Vamos a dar a previsualizar y ahora veréis que no va cada uno por su lado, sino que va en bloque. Ese remolino no va a día de la con un remolino naturaleza con otro remolino. Ahora, tanto día de la como naturaleza, vamos a verlo otra vez, para salir del modo visualización pulsamos con el botón izquierdo del ratón o en cualquier parte de la pantalla, damos a previsualizar y veis, es solo un bloque. Otra, vamos a desagrupar y os voy a enseñar otra forma de seleccionar todo. Botón izquierdo del ratón, arrastramos y todo lo que estemos tocando nos lo selecciona. Con ello seleccionado, veis que tenemos aquí este recuadro en el que están dentro estos dos elementos, pulsamos agrupar, agrupamos, otra forma de agrupar. Entonces, según y como, depende, si tenemos poquitos elementos en la pantalla, pues igual es más cómodo arrastrar con el ratón y ya está. Si tenemos muchos y podemos coger a varios y alguno que no queremos coger, pues igual es mejor coger tecla mayúscula y ir seleccionando los que queremos coger. Así que nada, esto es importante, agrupar. Importantísimo porque lo vamos a utilizar un montón. Más cosas que tenemos en el menú general, el tema de modo diseñador, tenemos también atajos de teclado, que esto, en todos los programas de edición, diseño gráfico, edición de vídeo, se va muchísimo más rápido cuando se utilizan atajos de teclado. En este caso, bueno, pues los típicos de control S cuando queremos guardar. En este caso no es muy determinante porque acordaos que tenemos este botón de aquí y que cada poquito tiempo se guarda automáticamente y si no, cuando pulsamos aquí también se guarda, pero si nos acostumbramos a dar de vez en cuando control S y se guarda, pues tampoco está mal. Cortar, control X, copiar control C, pegar control V, estos son los clásicos para cualquier tipo de programa de este tipo, ya sea Word o ya sea Geniali o Photoshop o lo que sea. Y luego aquí hay otras más que bueno, copiar formato de texto que es un poco más complicado, control mayúscula más C, deshacer, control Z, este se utiliza mucho realmente en muchísimos programas también que también se puede hacer con la flechita que vemos aquí para deshacer, pero se puede hacer también control Z muy rápido y se va más ágil trabajando. Para sacar el modo diseñador lo que hemos visto antes de las capas, control M, selección múltiple, control más click, agrupar, desagrupar, modo arrastrar, bloquear elemento, desbloquear elemento, bueno, esto ya cada uno que enrede y que decida si en su flujo de trabajo hay un aumento significativo en el ahorro de tiempo, eso cada uno que decida. Yo la verdad es que los típicos sí que los utilizo, estos de la parte derecha, pues la verdad es que no tanto, sinceramente. Pero bueno, eso cada uno tiene que tener ahí su historia. Bueno, otra opción que nos da aquí es hacer un tour que bueno, es un poco pijadilla la verdad porque son cosas muy básicas. Tu lienzo para crear que está aquí, te lo va marcando, vas dando al siguiente, te aparecen aquí este menú principal, esto bueno, esto es como muy básico, sin más. Te van apareciendo cosillas por ahí y nada. Más cositas que hay por aquí, crear un nuevo Geniali, que sí, que ya hemos hecho el tour este, perfecto. Duplicar un Geniali, como os decía el primer día, hay muchas formas o varias formas de hacer una misma cosa, en este caso, crear un nuevo Geniali se puede hacer desde aquí. A mí, yo como os digo, cada mestillo tiene su librillo, a mí siempre me gusta tener una copia aquí del panel para que cuando hago, hacerlo directamente desde aquí. y de hecho, lo que hago yo siempre es que voy a hacer una nueva cosa, copio pestaña, duplico la pestaña, pum, y así, si creo un Geniali, pues lo creo directamente desde aquí, pas. Porque estoy trabajando con algo aquí y creo un nuevo Geniali, pues voy a perder esta visualización con este proyecto. Entonces, bueno, eso son ya manías de cada uno. Yo os cuento como yo lo hago, porque a mí me resulta más cómodo y más intuitivo hacerlo aquí, así, de esta forma. Y luego lo mismo, ¿veis que pone aquí volver al panel? Pues si damos a volver al panel, estamos perdiendo ya esta imagen, o sea, esta imagen, este proyecto. No lo estamos perdiendo realmente, estamos perdiendo la visualización de este proyecto. Entonces, yo por eso prefiero tener siempre una pestaña limpia con el panel de control, el panel central, para partir de aquí o bien inspirarme en un proyecto nuevo o bien abrir una nueva creación de las que tengo yo almacenadas o bien lo que sea. Así que, esa es la forma de trabajo que yo tengo. Bien. Seguimos avanzando con cuestiones básicas. Fondo. Aquí hay dos conceptos importantísimos. Uno es el lienzo y otro es la base. Y tiene relación con el fondo de nuestra presentación. El lienzo es el fondo de la diapositiva que se ve, de lo que está, digamos, metido en este recuadrito de aquí. Y la base sería todo este marco que está envolviendo al fondo. ¿Y por qué hay una diferencia entre una cosa y otra? Porque son para temas diferentes. Por ejemplo, el lienzo es el fondo de la diapositiva de cada página y puede ser diferente para cada página. la página del proyecto. Sin embargo, la base es común a todas las diapositivas. La base, cuando estamos viendo algo en pantalla completa, desaparece y solo se verá el lienzo. Esto lo vemos mejor con un ejemplo. Mira, os voy a enseñar el... Este es el proyecto que tengo yo de los ODS en el Cedreac, que es un juego de escape virtual que hicimos y aquí veis que el lienzo sería el recuadro este donde aparece aquí lo de operación de objetivos de desarrollo sostenible y la base sería donde aparece esta imagen de los ODS. En este caso, queda como el proyecto habla de los ODS, queda como muy oportuno el verlo por aquí. Pero, ¿qué pasa cuando lo ponemos en pantalla completa? Aquí tengo varios botones, uno es para compartir, el de pantalla completa que es el que vamos a utilizar ahora y luego está aquí el de reutilizar, que acordaos que si damos al botón de reutilizar en un proyecto que ya vimos el otro día cómo había que hacer para que un proyecto nuestro pudiera ser reutilizado por otras personas que quieran reutilizarlo. En este caso, vamos a dar a pantalla completa y fijaos, ¡voilá! Desaparece la base porque está en pantalla completa y solo aparece el fondo del lienzo. Esto tenedlo en cuenta. En este caso, a mí, por ejemplo, me venía muy bien como hablaba de los ODS pues poner aquí este fondo que no molesta mucho y te da idea un poco de la temática que tenemos de fondo que son los ODS y aquí los iconos de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible pero siendo conscientes que cuando lo ponemos en pantalla completa pues desaparece. Y nada, ¿realmente se puede jugar en pantalla completa o no en pantalla completa? Bueno, yo esto os lo cuento para que veáis qué diferencias hay entre lo que es el lienzo y lo que es la base. El lienzo, por ejemplo, se puede hacer desde aquí, es muy cómodo, pero no habría diferencia, por ejemplo, en venirnos a nuestro proyecto de aquí en añadir una imagen, por ejemplo, este cerdito, la ponemos aquí de fondo o vamos a poner mejor que un cerdito vamos a poner una imagen de esta, de esta por ejemplo, esta misma, la metemos aquí de fondo, ¿vale? La ponemos aquí de fondo, vamos a hacerlo un poquito más grande para que se quede así, perfecto, y lo que hacemos ahora es bloquearla, la bloqueamos y sería como el fondo a efectos plásticos, no sé si veis un poco, me da igual coger una página cualquiera y poner de fondo una imagen yo manualmente que venirme aquí a fondo vamos a añadir una nueva, una nueva página para que veáis un poco una página en blanco, vamos a añadir, añadimos una página en blanco y en este caso vamos a ir a fondo y le vamos a poner de fondo una imagen que es esta, en el fondo en el fondo es lo mismo, yo esta imagen la tengo aquí, no me molesta, está de fondo, y aquí es esta que he puesto de fondo también, que en el fondo es como una imagen bloqueada, esto cada uno que lo haga como quiera, como se sienta más cómodo, yo os cuento todos los truquillos que yo utilizo y que yo conozco, entonces bueno, ¿cómo poner una imagen? bueno, pues hay varias opciones, como mucho en este tipo de proyectos, podemos descargarlo de nuestro equipo, imaginemos que tenemos aquí, bueno, vamos a coger la otra página porque si no, no se va a ver, vamos a ponerla desde aquí, vamos a fondo y vamos a coger por ejemplo, venga, nuestro icono de plan planeta, venga, va, pulsamos, nos la carga, cuando seleccionamos un archivo de nuestro equipo, nos lo pone aquí, pero no nos lo pone directamente, nos lo pone ahí para que se traslade al fondo, hay que pulsar sobre él, y entonces ya nos lo pone aquí, aquí claro, nos ha cogido el fondo, porque tiene un montón de píxeles, pues es más grande el número de píxeles que tenemos en esta imagen que el fondo de aquí, con lo cual, habría que igual retocar un poco la imagen, un programa de edición para ajustar al número de píxeles que tenemos de fondo o de base en este caso, de base a nuestro proyecto, ¿vale? Vale, más cosas, se pueden coger un enlace a una página web, entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, estuve enredando y buscando un GIF que fuera chulo, por ahí por internet, damos aquí a la flechita para que se cargue, y aquí lo tenemos cargado, y lo mismo, si queremos que se meta, pulsamos sobre él, y ya tenemos este fondo, de tal forma que si damos a visualizar, pues ya tenemos aquí este fondo chulo, que es un GIF chulísimo. Esto nada, ya sabéis, para que esto, para descargar una imagen, es tan sencillo como venirnos aquí a cualquier parte, en este caso voy a coger la página web de Plan Planeta, botón derecho, y copiar dirección de imagen. En cualquier imagen que veamos que esté en cualquier página web alojada, damos botón derecho, copiar dirección de imagen, y la metemos aquí en la URL, ¿vale? Podemos también poner de fondo a ver, aquí, podemos poner de fondo colores planos, por ejemplo, o damos al más y podemos ir eligiendo por aquí el color que queramos, también podemos definir la transparencia, aquí, en esto de aquí, y si conocemos cuál es el código, pues directamente lo pegamos aquí, si estamos en un programa de edición de fotografía y sabemos exactamente o tenemos un logo que queremos que vaya en consonancia con este fondo de pantalla, lo ponemos aquí y ya está. ¿Más opciones de cargar desde el propio programa? Pues Pixabay, Pixabay ya sabes que es una de las páginas de recursos de fotografía de calidad que son más comunes en internet y bueno, pues seleccionamos aquí, podemos dar aquí a ver más, incluso podemos buscar aquí por imágenes que Nature, por ejemplo, y aquí nos aparecen un montón de ellas, seleccionamos una cualquiera y nos la pone de fondo. Y básicamente estos son formas de poner fondos de nuestra diapositiva y para base es lo mismo, las mismas opciones de nuestro equipo, una URL, lo que pasa es que aquí la diferencia es que cuando seleccionamos en base lo que nos hace es ese fondo que está por detrás incluso del lienzo. Cuando lo cargamos solo se ve como veíamos aquí, vamos a ver, aquí lo estamos viendo, esta imagen que veis por aquí sería la base y lo que vemos por aquí sería el lienzo y cuando lo ponemos acordados en pantalla completa perdemos la base, simplemente para tenerlo en cuenta y luego ya aquí como siempre digo imaginación al poder, cada uno que haga lo que quiera, luego Geniality te da más opciones aquí, te da galería que bueno, básicamente son fondos, hay algunos fondos animados, veis aquí en este caso, los que tienen el simbolito este es que son animados, los que no lo tienen es que son sin animar, luego puedes hacer un pequeño filtro por aquí, todos los animados, pues damos en animación y todos los que aparecen aquí son animados, la verdad es que tiene un montón de cosillas, luego en internet hay un montón de sitios gratuitos para descargarnos GIFs animados muy chulos como este que he puesto yo aquí antes o muchísimos más, esto es simplemente buscando un poquito podemos encontrar lo que nos vaya lo que nos vaya apeteciendo o necesitando con el proyecto. Bueno Saúl, que te vas, vale, al fisio, perfecto, nada, de homenaje nada, faltaría más, muchísimas gracias a ti por estar aquí al pie del cañón los días que tenemos directo, pues hasta el jueves que viene Saúl, nosotros aquí seguimos con Geniali, perfecto, bien, pues ya hemos visto las formas que tenemos, de forma muy sencilla, veis que es todo muy facilito, cargando el equipo con URL, colores planos, o galerías, o de Pixabay, en este caso, realmente, como podemos cargar cualquier imagen que tengamos en nuestro equipo, pues realmente, aquí no hay límite, el límite es la imaginación que tenga cada uno, vale, seguimos avanzando, publicar, vale, imaginemos que tenemos ya esto, ya es el Geniali que queremos hacer, vamos aquí a páginas y queremos hacer uno con esta imagen aquí y otra diapositiva con esto aquí, muy sencillito, es cierto, pero imaginemos que queremos publicarlo, vale, veis que tenemos aquí un botón que pone listo, vamos a pulsar sobre él, porque hasta ahora, veis que aquí pone borrador, esto quiere decir que solo lo podemos ver nosotros, pero cuando damos a listo, ya aparece que va a estar público en la web, ya vimos también el otro día que si queremos que esté privado y que solo vean las personas que nosotros queramos, pues hay que tener un plan de premium, en nuestro caso, como hacemos cosas educativas, pues no nos importa, al revés, queremos compartirlo, aquí acordaos que ponemos que, si queremos que otra gente lo pueda reutilizar, lo ponemos en reutilizable, aquí, si tenemos puesta las redes sociales en nuestra página social de Geniali, pues lo activamos, en este caso yo lo tengo activado, ponemos un título y ponemos una pequeña descripción para que sea fácilmente encontrable, identificable, y ya está, damos a listo, y voilà, ya está, y aquí nos pregunta Geniali ahora, ¿qué queréis hacer con ello? ¿queréis presentarlo o queréis compartirlo? Si lo queremos presentar, lo presentamos y nos aparece ya, pues como aparece el otro proyecto que os he contado yo de los ODS, como este de aquí, pues ya, formato de presentación total, y veis, bueno, pues lo presentamos, si pulsamos sobre los tres puntitos que aparecen aquí, vemos que nos aparece la pantalla completa y nos aparece compartir, ¿vale? Perfecto. Pues nada, vamos a cerrar aquí, ¡epa! Editor, también nos puede decir que queremos compartir, ¿vale? Si queremos compartir, pues nada, simplemente, una vez que tenemos el Geniali hecho y lo queremos compartir para alguien que lo quiera utilizar, copiamos este enlace y lo enviamos, sin más. Insertar, esto está puesto por si lo queremos insertar en una página web, entonces tiene aquí el código este, que lo copiamos, hay de dos formas, con E-Frame o con Script, esto básicamente con el E-Frame el contenido se mantiene siempre dentro del Geniali, dentro de los límites de nuestro Geniali y con Script, las etiquetas, esas etiquetas que veíamos antes el otro día que se podían poner cuando metemos interactividad en un elemento, pues pueden verse fuera de los límites de nuestro Geniali, estos son detallitos, pero bueno, con cualquiera de las dos funciona bien. Si queremos enviarlo por email metemos aquí las direcciones web o si queremos compartirlo en redes sociales, pues aquí si tenemos loggeado nuestro equipo cualquiera de estas redes sociales pues nos lo puede poner y luego en otros quien tenga Google Classroom o Microsoft Teams pues también se puede compartir por ahí. O sea, como decía y de hecho ahora cuando tenemos el formato de edición vemos que el botón que ponía antes listo para poder publicarlo ahora se ha convertido en un botón de compartir o de presentar. Entonces una vez que tengamos ya el proyecto este lo queremos presentar damos al botón aquí este de presentar. ¿Que lo queremos compartir? Damos al botón de compartir y ya pues eso, si enlace para verlo directamente y poder hacer la presentación cualquier persona que tenga acceso al enlace o bien para insertarlo en una página web si somos el administrador de esa página web o si lo queremos mandar a alguien que es administrador para que lo introduzca en cualquier página web. Es simplemente mandar este código. O sea que esto como veis no tiene no tiene mucho misterio. Más cosillas. Bueno, ¿alguien tiene alguna preguntilla por ahí? Que yo aquí me empiezo a enrollar y sigo sigo dándole caña. Vale, pues las opciones estas relacionadas con compartir y presentar ya las tenemos ya las tenemos listas. El otro día estuvimos viendo el texto y íbamos a entrar en esta media horita que nos queda a ver todas las opciones que nos da por defecto Geniali. Ya la semana que viene empezaremos empezaremos a ver las extensiones que eso es ya cuando nos va a hacer la cabeza. ¡Bum! Pero bueno, hoy quiero terminar de una forma rápida a ver si nos da tiempo de verlo todo más o menos bien. Las opciones que nos da Geniali por defecto. Bien, vimos el otro día el texto que es lo que vimos. Repasamos un poquitín. Aquí tenemos un montón de opciones. Tenemos también fórmulas ya grupos ya creados que se pueden adaptar a nuestras necesidades entonces nos ahorra un poquito de tiempo. Imaginaos que queremos poner esto de aquí tipo así capítulo de libro pues ya lo tenemos puesto y ahí vamos a dar aquí para atrás vamos a dar para adelante. Fijaos que cuando lo hemos pegado está sin agrupar por eso nos aparece aquí el icono de agrupar. Si damos a agrupar nos lo agrupa entonces ya lo podemos mover todo junto. ¿Veis? Luego si queremos cambiar esto pues vamos cambiando el texto en plan planeta lo ponemos aquí y lo vamos adaptando al texto que queramos. Bueno, pues ya como está agrupado pues ya seleccionamos esto y nos lo mueve todo junto. Eso en relación al texto. Más cosillas. Bien, ya vimos antes la diferencia que había en cuanto a la animación de que estuvieran separados los elementos o que estuvieran juntos. De hecho en este caso vamos a repasarlo vamos a meter la animación del remolino nos lo coge como un grupo. ¿Veis? Vamos a dar aquí a previsualizar ¡Uep! Ahí nos caiga el remolino como un grupito. Pero si desagrupamos nos vuelve a decir si desagrupas quitas la interactividad quitas la animación. Vale, vamos a desagrupar. Metemos la animación de entrada remolino en plan planeta y metemos al 0-1 lo mismo. Venga, entrada y remolino. Y vamos a dar a previsualizar y vamos a ver qué pasa. ¡Uey! Cada uno por su lado. ¿Veis? Esto es bueno que sepamos que este tipo de cosas influyen en cómo se visualiza y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar nuestros diseños valga la redundancia. Textos. Venga, vamos con las imágenes que los textos no tienen mucho misterio. Ya vimos el otro día además lo que se puede hacer con cada texto en este menú contextual de aquí arriba vamos enredando y vamos poniendo lo que necesitemos. Imágenes lo mismo vale tenemos aquí en nuestro equipo como vimos para el fondo para el lienzo queremos seleccionar una imagen desde nuestro ordenador enredamos por nuestras carpetas lo abrimos y lo metemos se nos ve cuando la cargamos se nos ve aquí pero no está metida todavía en lo que es nuestro lienzo ¿por qué? pues porque hay que pulsar sobre ella esto a veces la gente dice lo carga y no se me ve no, no tienes que pulsar con el botón izquierdo una vez que pulsamos la tenemos y ya la tenemos aquí una cosa importante cuando tenemos un elemento en Geniali fijaos que tenemos los botones de interactividad que vimos el otro día todo lo que podemos hacer es poner una etiqueta ventana ir a página enlace ampliar cuando es una imagen en este caso vamos a ver lo que es metemos aquí guardar si previsualizamos vamos allá veis que nos aparece una lupita con el más si pulsamos sobre ello se nos pone en grande esto fijaros que tenemos imaginaos 50 fotografías de la clase de un grupo de chavales ¿no? pues podemos ponerlas en pequeñito y a cada una le damos la interactividad esta de verse en pantalla completa y así se puede ver en grande por ejemplo o para un juego que queramos hacer con pistas que les damos que cuando pulsen sobre ellos se vea en grande la pantalla de forma muy facilita es un truquito que se puede emplear vale salimos de aquí cargando de nuestro ordenador luego el fondo imágenes con fondo transparente si queremos ir rapidito y las imágenes que nos trae por defecto Geniali nos interesan bueno pues damos aquí a ver más y tenemos pues un montón vamos a ver imaginaos que buscamos algo de venga planeta ya que estamos en plan planeta ponemos damos a enter y todo esto es lo que tiene Geniali de imágenes con fondo transparente relacionadas con planeta vamos a ver imaginemos que nos sirve estar aquí pum nos aparece aquí a norteamérica pero bueno imaginaos que esta imagen por lo que sea nos vale pues ya la tenemos aquí de forma muy sencillita insisto como podemos descargar nuestro ordenador una imagen la podemos cargar del ordenador a Geniali en realidad esto es por rizar el rizo pero si el elemento que tiene aquí Geniali por defecto nos vale pues lo utilizamos os diré que en Geniali la imagen más repetida siempre en los tutoriales es el cerdito porque es la primera que aparece entonces este cerdito es internacional en Geniali porque siempre se utiliza vale otra cosa que es importante tener en cuenta para Geniali vale un botón nuevo en las imágenes pone aquí reemplazar entonces imaginaos que tenemos aquí este cerdito y decimos no quiero un cerdito quiero un un gif de un tigre pues nada le selecciono aquí y le voy a reemplazar y me ha quitado el cerdito y me ha puesto este gif del tigre o sea que es una forma muy rápida de cambiar un elemento por otro luego veremos para qué nos puede ser muy útil este botón vale más formas de cargar imágenes Geniali también tiene pues acceso a Pixabay que pues eso lo mismo aquí podemos buscar vamos planeta por ejemplo y todo esto son imágenes de Pixabay vale aquí aparece venga vamos a coger esta en este caso bueno pues aquí tenemos esta imagen y lo mismo una vez que la tenemos aquí las modificaciones básicas rotación aquí abajo con estos cuadros de control estos cursores aquí podemos modificar el tamaño la posición bueno metemos interactividad metemos animación esto como cualquier elemento bueno voy a quitar cosas porque si no no voy a tener espacio para hacer más vale más formas de meter imágenes bueno jiffy que también pues si queremos buscar un jiff venga uno de planeta a ver que parece pues nada jiffs animados de planeta venga este mismo pues lo mismo fijaos que fácil y que sencillo se puede poner esto lo trae por defecto y si lo queremos con un fondo transparente pues nos da la opción de marcar esto y solo nos marca jiffs que respondan a este descriptor que hemos puesto de texto y que tenga el fondo transparente bueno pues este de aquí por ejemplo ya está y ya lo tenemos y como cualquier otro elemento sea una imagen jpg estática sea un jiff podemos meterle interactividad y podemos meterle animación y básicamente estas son las las cosas que se pueden que se pueden cargar como imágenes bueno también se pueden cargar imágenes desde google drive o con un enlace como hemos visto antes si conectamos nuestro google drive nuestro google drive por ejemplo que si continuamos vale pues aquí se ha cargado el google drive que tengo aquí en plan planeta selecciono esta imagen doy a añadir y veis que me la ha cargado bueno pues ya está ya la tenemos aquí en este caso desde mi google drive o sea que las opciones que tenemos para cargar imágenes y elementos es muy grande lo mismo con urls que esta por ejemplo es la url que metí antes acordaos con el gif este animado que metí perfecto pues ya tenemos cuestiones relativas e imágenes todo claro ¿no? aquí Bea y Laura todo claro pues perfecto y con imágenes yo creo que tampoco hay mucha duda porque realmente no tiene mucha dificultad vale recursos estos serían como imágenes que tienen precargadas también geniali que nos pueden facilitar la vida para de forma rápida hacer proyectos venga voy a quitar todo esto de aquí para dejarlo un poco limpio iconitos bueno iconos tiene muchos imaginemos que estamos buscando algo de venga planeta que estamos con el planeta pues venga sigamos con planeta iconos de planeta este y luego además podemos cambiar el color muy fácilmente venga en verde en rojo como queramos así es una forma muy rápida de personalizar cambiamos el tamaño la orientación lo que queramos bueno pues tiene iconos tiene escenarios bueno voy a quitar esto tiene formas también vamos a ver las formas que esto es muy útil fijaos cuánta una variedad pues yo que sé la típica pieza de puzzle que también imaginemos que la queremos la queremos girar la cambiamos el color de forma muy rápida muy sencilla podemos ir personalizando todos estos recursos que por defecto nos pone nos pone geniali más cosas los iconos hemos visto hemos visto las formas ahora vamos a ver las gráficas que es un elemento muy interesante también muy versátil que nos da muchas opciones venga una gráfica como esta fijaos aquí nos sale una especie de hoja de cálculo que podemos poner venga visualizaciones de la web en pan planeta venga va y aquí ponemos por ejemplo enero febrero marzo abril y mayo venga vamos a dejar estos números por defecto y fijaros de que forma tan sencilla podemos hacer una gráfica que nos sirve luego tiene una parte de configuración que podemos elegir pues eso los colores que se muestra la leyenda o no mostrar el valor del eje o no el color de la fuente vamos a poner negro para que se vea para que se vea mejor vale ahí estamos perfecto ya veis que se ha puesto de color negro el texto mostrar etiquetas el formato de vale sufijo visualizaciones vamos a poner aquí visualizaciones venga para que aparezca ahí cuando esté viendo vamos a dar a previsualizar ves que aparece ahí una pequeña animación se va viendo y cuando paso el ratón por encima ves me aparece 20 visualizaciones 24 visualizaciones porque es lo que le he puesto si estamos hablando de metros o de litros o de lo que sea pues nos aparecerá lo que nosotros le pongamos y pues tiene muchas opciones tiene muchísimos tipos de gráficas que nos puede salvar la vida para hacer una cosa atractiva y rápida y sencilla sobre todo y muy personalizable podemos aquí modificar todo lo que queramos para ir al menú de configuración nos aparece este iconito de aquí o bien pulsamos dos veces sobre la propia gráfica o damos al iconito este que aparece aquí eso como queramos configuración y lo mismo esto tiene tiene facilidad aquí podemos ir modificando colores también veis en fin que podemos hacer auténticas virguerías vale gráficas esto lo mejor es enredar como todo pero que sepáis que tenéis opciones de gráficas muy diversas otra cosa que también es muy utilizada y que nos puede salvar la vida líneas y flechas aquí tiene un montón de muchos tipos de formas de tamaños pues nada cogemos esta la giramos y ponemos otro colorcito el azul modificamos la la transparencia lo ponemos que sea arrastrable que vimos otro de también con la manita y lo vamos a posicionar justo en el centro bueno en la parte inferior derecha de la pantalla ahí venga vamos a previsualizar y nada aquí tenemos esta flechita que podemos mover con la gráfica aquí bueno muchas cosas que tiene por defecto ilustraciones que tiene aquí vamos a buscar venga de planeta que es lo que nos gusta pues venga ilustraciones bueno esto yo la verdad es que esta no la utilizo mucho pero está bien saber que existen luego escenarios también tiene que son como ilustraciones como con varias cosas mapas también tiene algún mapa y siluetas entonces bueno estos variaciones sobre el mismo tema ya a ver si hay alguna silueta de planeta no siluetas no tenemos de planeta tenemos otras cosas pero bueno cualquier otra silueta vamos a coger esta lo mismo cualquier otra imagen cualquiera modificamos el color la transparencia y jugamos con ello todo esto es lo que tiene Geniale en cuanto a recursos opa en cuanto a recursos vale iconos formas gráficas lindas y flechas ilustraciones escenarios mapas y siluetas y esto pues podrán incorporando cosas cada vez más vamos con elementos interactivos que aquí la cosa se va se va animando venga vamos a eliminar esto ya lo hemos visto botones vamos a ver más botones que bueno tienen una gran variedad que nos pueden servir pues lo que sé si queremos que sea el típico de pulsar que aparece bueno pues aquí le tenemos podemos también modificar colores para tematizarlo adaptarlo a nuestro diseño que tengamos lo ponemos y la diferencia con respecto a las imágenes que hemos visto antes es que fijaos cargamos y cuando pasamos el ratón nos hace una pequeña animación ahí esta la he puesto fuera de la de la pantalla ahí vamos a ver veis que tiene una pequeña animación cuando pasa el ratón de forma automática es que ni siquiera tenemos que luego por supuesto a esto le podemos añadir la animación y añadir la interactividad que queramos bueno botones tenemos aquí un montón como digo siempre vamos a enredar lo que queráis botones de texto lo mismo aquí podemos los típicos que aparecen aquí ya aparecen agrupados estos también se puede cambiar el color de fondo y todo sin problema ninguno aquí esto es lo que lo que tenemos vamos a ponerlo aquí opa venga marrón no es lo más adecuado para verlo pero bueno para que veáis que se puede cambiar el color y se puede cambiar el texto también y poner lo que queramos aquí vale y nada lo mismo damos aquí y en este caso tenemos el botón para tenerlo de forma muy rápida y muy sencilla vale luego una cosa os dije el otro día que lo que estamos viendo estos días seguramente cambie dentro de unas semanas o de unos meses y fijaos de la semana pasada esta aparece una nueva funcionalidad aquí que es preguntas interactivas bueno que sepáis está en versión beta como veis que bueno vamos a incluir una para que veáis en qué consiste metemos pregunta interactiva ponemos aquí la pregunta ¿qué tal estás? añadir respuesta correcta añadimos respuesta correcta muy bien regulero podemos añadir mal bueno en este caso quizá no sea la pregunta más adecuada pero bueno le damos a configuración podemos introducir un mensaje de éxito genial uno de error vaya por dios y luego ¿qué es lo que va a pasar cuando termine esto? pues puede permanecer en esta página puede ir a otra página o ir a la siguiente página y aquí se puede personalizar pues con el borde color de borde color de fondo lo que se quiera tipo de letra la pregunta tipo de letra la respuesta el tamaño el interlineado se puede personalizar entonces bueno vamos aquí a previsualizar aleatoriamente nos va a colocar el orden de las preguntas que hemos puesto y en este caso pues si damos a regulero nos va a dar un mensaje de error por aquí el que hemos puesto ay como lo puse en rojo antes ¿no? a ver ah no tengo que delenviar antes vamos a delenviar ¿ves? y sale aquí vaya por dios ¿veis? lo que pasa es que como he puesto color rojo que listo soy que se va a confundir con el mensaje de error vale bueno pues otra opción más luego si tenemos la opción premium pues nos permite saber lo que ha respondido la gente y procesar los datos y procesar las respuestas si quiero poner una imagen foto de mi PC y la quiero poner a pantalla completa sin tener que ajustarla manualmente se podría si siempre y cuando ajustes el tamaño de esa imagen al número de píxeles que tiene tu proyecto perfecto cuando iniciamos un general y nuevo en blanco por ejemplo la primera cosa que nos pregunta es cuántos píxeles qué tamaño queremos que tenga de hecho bueno eso lo podemos ver desde aquí el lienzo ¿veis? damos aquí al iconito del lienzo y nos aparece el número de píxeles si tú pones una imagen que tenga 1200 x 675 píxeles se va a ajustar perfectamente y yo recomiendo de hecho cuando queremos poner una imagen de fondo poner el mismo número de píxeles que tenemos en nuestro proyecto porque si no siempre se va a recortar igual no queda como nos gusta la imagen yo recomiendo trabajarla trabajarla un poquitín o sea para no ajustarla manualmente lo que tenemos que hacer es que tenga el mismo número de píxeles esa es la la mejor opción no te va a dejar Bea poner enlaces está capado si quieres mándame un susurro un susurro por por twitch y copio yo el enlace y lo pongo si Bea posibilidades tiene esto un montón de ellas la verdad un montón de ellas tiene vale más cosillas que estamos viendo por aquí imagen recursos interactivos bien elementos interactivos pues las preguntas interactivas marcadores que bueno esto es cuando tenemos algo que queremos marcar algo esto sería muy parecido a los botones pero con forma así de marcador o sea es que es lo mismo y se puede hacer lo mismo cambiar los los colores cambiar todo así que esto no tiene no tiene mucho mucho misterio y aquí bueno vais a ver más siempre y ves todo lo que tenéis aquí las opciones aquí bandelitas esto la verdad que está muy bien porque a veces necesitas una cosa y para no siempre se puede encontrar todo en google y hay repositorios gratuitos eso está claro pero siempre se puede coger de aquí de forma muy rápida que nos puede servir para redes sociales por ejemplo pues también tenemos aquí todo este tipo de iconitos que además tiene una pequeña animación con lo cual siempre queda un poco más atractivo más dinámico y luego números y letras que pueden ir bien y luego lo que es un poco más diferente es esto de área interactiva ¿qué es esto? bueno vamos a pulsamos botón izquierdo y veis que nos aparece un recuadro que es así semi-transparente esto lo que nos permite es añadir interactividad este cuadrito semi-transparente cuando lo ponemos en formato de visualización no se ve nada de hecho fijaos lo damos aquí y aquí no se nota que hay nada pero aquí está esto nos permite añadir interactividad esto imaginaos que queremos que una etiqueta me encontraste vale le metemos una vamos a guardar vamos a previsualizar visualizar y cuando pasamos el rotón por aquí me encontraste ¿veis? es una forma sobre todo para juegos de escape está muy bien porque nos permite esconder mensajitos o hacer cosillas ¿vale? ahora bien yo os diré que no lo utilizo mucho esto o rara vez porque me parece que hay una opción mejor que te da más opciones porque fijaos yo aquí solo puedo añadir interactividad pero ¿qué pasa si yo quiero que esto solo esté disponible 30 segundos después de que se inicie la diapositiva me puede interesar de hecho en el proyecto que tengo yo aquí de los ODS lo utilicé mucho porque me interesaba que como quería que vieran un vídeo de un minuto en algunas partes no quería que apareciera esta funcionalidad hasta pasado un minuto entonces yo aquí no puedo hacerlo pero sin embargo ¿cómo puedo hacerlo? sin que se vea pues muy sencillo imaginaos vamos aquí a recursos vamos a coger un cuadradito le ponemos aquí le vamos a dar interactividad y le vamos a poner una etiqueta me encontraste vale pero quiero que aparezca a los 10 segundos ¿vale? entonces quiero que aparezca a los 10 segundos entonces de aquí a 10 segundos y esto con esto de aquí no lo puedo hacer con este si lo puedo hacer vamos a comprobarlo yo aquí lo tengo y directamente me ha aparecido me encontraste y aquí no me aparece nada hasta que no pasen 10 segundos no me va a aparecer el cuadradito este ¿veis? han pasado 10 segundos me ha aparecido entonces ya me aparece y alguno me dirá Alfonso ya pero es que aquí arriba está transparente y aquí no bueno pues tiene fácil solución ya sabemos cómo hacerlo esto pulsamos sobre el elemento y le ponemos en transparencia cero y ya está ya lo tenemos damos a previsualizar y aquí nos sale la etiqueta y aquí todavía no sale ¿por qué no sale toda la etiqueta? porque no ha pasado 10 segundos ahora tendremos que pasar 10 segundos y cuando pasen 10 segundos cuando pasemos el ratón por aquí ¿veis? ahora sí aparece la etiqueta esto es un truquito y alguno me dirá Alfonso pero es que claro dentro de un tiempo no verás o no te acordarás que aquí pusiste algo si este es el pequeño problema que tiene esto pero si queremos que tenga funcionalidad de animación la única forma de hacerlo es esta con esto no vamos a poder hacerlo entonces yo prefiero más ventajas de todas formas siempre tenemos la opción de ir al modo diseñador y en el modo diseñador vamos a ver las capas que tenemos y aquí nos va a aparecer así que ¿veis? ahí está ahí la tengo siempre nos va a aparecer ¿veis? y aquí podemos las capas no lo he dicho antes pero podemos nombrar la cuadro escondido si nos acostumbramos a trabajar de forma sistemática siempre vamos a tener opción de localizar estas cosas ¿vale? lo que pasa es que sí que es cierto que hay que trabajar de forma muy metódica porque cuando tengamos un proyecto muy complejo con un montón de elementos va a ser diferente haz clic en el nombre de la persona y si lo envías como un mensaje normal puedes ir arriba a la derecha donde están los muñecos a ver no sé si me lo has enviado Bea o no me lo has enviado vamos a ver aquí tengo el susurro bueno aquí tengo un susurro de Rafa ah sí la imagen la imagen esta de la foto de la ONU con los mira esto esto enviaba antes Rafa que no me he dado cuenta lo he visto ahora en el susurro la imagen de la lleno de mujeres estaba así te pide validar te pide validar que Bea ah igual te pide validar el correo electrónico puede ser si has creado la cuenta hoy puede ser que te que te pida validar la cuenta bueno el correo y te saca el chat ya pues eso me parece caro hay que validarlo si no igual no te deja mandar el susurro bueno pues esto es lo que hace referencia a elementos interactivos la área interactiva transparente tiene sus ventajas tiene sus inconvenientes si queremos que aparezca unos segundos después añadirle una animación no vamos a poder hacerlo pero con cualquier elemento y le quitamos toda la transparencia una cosa que también yo suelo hacer cuando estoy trabajando todo en modo todavía borrador pues lo dejo un poquito así con un poco de transparencia para saber que está ahí y así puedo ir modificando ajustando donde me interese que esté y todo esto y luego cuando ya lo voy a editar y ya no lo quiero tocar más lo pongo a cero y listo ya tengo ahí la edición ¿vale? Smart Blocks otra cosa que por defecto tiene Geniali aquí vale vamos a quitar todo esto vamos a borrarlo uepa 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 sí queremos eliminarlo Smart Blocks son como combinaciones o diseños que se ajuste igual a lo que nosotros queremos hacer y ya lo tenemos hecho bueno por ejemplo pues hacemos esto pues ya está se nos carga todo esto y luego si queremos reutilizarlo o readaptarlo a cosas que necesitemos yo he de confesar que esto no lo he utilizado mucho pero bueno está bien saber que existe por si acaso en algún momento dado nos puede valer luego tenemos aquí también diagramas que esto igual sí que nos puede servir para algo más y lo mismo pulsamos y simplemente bueno aquí lo que podemos hacer pulsamos si nos interesa si nos interesa agruparlo damos al botón de agrupar y así lo vamos lo vamos moviendo pero perdemos la animación y la interactividad eso tenerlo claro también bien más cosillas vale galerías de imágenes aquí esto sí que puede ser interesante imaginaos que queremos una composición de una serie de fotos por ejemplo esta de aquí la hacemos aquí un poquito más grande y es una composición que nos puede ahorrar mucho tiempo para poner fotos nuestras y aquí como hacemos esto de forma muy rápida acordaos el botón de reemplazar ponemos esta esta imagen y la sustituimos por esta otra esta otra la sustituimos por una ilustración bueno es una forma de muy rápido ir cambiando para variar porque aquí hemos visto que la imagen es muy grande y el espacio que tenemos aquí más pequeñito hay varias opciones pulsamos dos veces sobre la imagen y aquí vemos que nos permite ir moviendo ¿veis? nos permite ir moviendo la imagen nos permite también ir haciéndola más pequeña más grande y la ajustamos cuando queremos acabar de editar pulsamos con el botón izquierdo fuera de la zona y ya fijaos que se nos queda de esta forma otra cosa que podemos hacer aparte de modificar esta imagen así de esta forma es recortarla ¿cómo se recorta? fijaos en estas rayitas que aparecen aquí azules y podemos ir modificándolas tanto por aquí como por aquí si os fijáis se nos queda esto un poco con transparencia y eso significa que no va a aparecer en la imagen final de hecho si pulsamos fuera nos lo ha cortado solo nos aparece esto en definitiva estas imágenes nos vienen muy bien para reemplazarlas por otra cosa que tengamos nosotros de forma muy rápida y para editar acordaos pulsamos dos veces sobre la imagen y ya podemos enredar como ya bien la recortamos o bien modificamos los límites de estas imágenes más pequeñas más grandes lo que queramos imagina que solo queremos que aparezca la naricilla y los ojillos del cerdito pues lo hacemos más grande cuando quitamos fuera nos aparece entonces aquí las combinaciones son como veis infinitas entonces el tema de imágenes pues sí que esto sí que yo lo he utilizado en ocasiones porque es una forma rápida veis que hay muchas formas de combinaciones de fotografías que nos permiten ahorrar mucho tiempo luego también tenemos aquí full size que también pues son plantillas que si coincide que nos gusta como quedan bueno pues que sepamos que existen luego también lista proceso que son más plantillas que hay aquí de página completa mapas también para poder reutilizar y poner y luego por acabar con todas las funcionalidades que nos ofrece Geniali pues vamos a acabar con la opción de insertar que es aquí donde tiene mucha amiga nos permite insertar audio vídeo y otros bueno insertar audio para meter audios que están en nuestro equipo ya vimos el otro día que había que tener un plan premium pero no es necesariamente así hemos visto que la interactividad de cualquier elemento podemos por un lado añadir un audio un sonido y también hay extensiones que son esas aplicaciones que están programadas por terceros y que de forma gratuita podemos integrarlas aquí con programación copiando y pegando códigos de forma muy sencilla que bien integrándolo aquí en otros o bien copiando elementos que están asociados a un código entonces siempre hay formas de hacer cosillas que el programa no nos lo permite por defecto entonces podemos también grabar audio si pulsamos y grabamos audio pues aquí si aparece vamos a ver vale pues aquí puedes grabar audio y tenerlo y tenerlo directamente vale también puedes poner un enlace de algo de veis que se nos ha cargado el audio este aquí que hemos grabado si pulsamos sobre él se nos mete en la pantalla a ver que he grabado aquí si pulsamos y grabamos audio pues aquí si aparece vamos a bien pues esto es lo que lo que hemos grabado y lo podemos meter en cualquier proyecto si tenemos tenemos que tener un micro claro en cualquier caso yo recomiendo este tipo de cuestiones hacerlas desde fuera de Geniali con un programa más específico sí que es verdad que luego aquí te permite decidir de cuando empiezas si pulsamos y grabamos audio podemos acortarlo podemos decirle cuando empieza podemos decirle cuando termina uy calla podemos decirle que tenga autoplay autoplay significa cuando carguemos esta pantalla va a empezar a sonar el sonido que esté en loop es decir que cuando acabe vuelva en bucle vuelva a empezar otra vez podemos ocultar el reproductor que no se vea esto y bueno hay varias opciones para para tematizar este audio de fondo vale yo esto como digo no lo utilizo mucho porque el audio yo prefiero meterlo de otra forma pero que sepáis que existe es muy cómodo muy fácil y es una opción como tal cualquiera para ponerlo la opción de vídeo pues meter un un vídeo de youtube por ejemplo vamos a meter este vídeo que es el último vídeo que hemos publicado en el canal de youtube es este de aquí vale pues simplemente pegamos el enlace damos a la flechita uep que ha pasado procesando la petición un error me cachas en la mar vamos a dar a compartir copiar a ver si es que lo que está aquí en la página de aquí no lo pilla bien si no bueno vídeo youtube ya sabes que debajo de cada vídeo hay un botón de compartir damos a copiar aquí el enlace y ya está a ver si ahora nos deja sin problema copiamos el enlace damos a la flechita error en la petición bueno pues igual es que tiene algún problema ahora espera que estoy metiéndolo aquí en fondo me cachas en la mar a ver estoy achorrado insertar vídeo vamos a pegar aquí el enlace aquí lo está metiendo donde no era que empanada ¿podrías incluir una música de fondo? sí ¿todo el tiempo que dura la presentación Laura? sí por supuesto pero eso lo veremos más adelante cuando hablemos de extensiones para meter porque si no hay que hacerlo con eso que estaba contando ahora lo que nos permite de forma gratuita es asociar un sonido a una interacción con un elemento pero no de fondo de animación ¿vale? para hacer eso necesitamos una extensión gratuita y saber programarlo pero eso lo vamos a aprender en sesiones posteriores ¿vale? bueno pues aquí tenemos el vídeo que es que estaba yo metido en otro sitio hay que ir a insertar vamos a vídeo y aquí es donde tenemos que pegar el enlace bueno aquí tenemos el vídeo si pulsamos dos veces o pulsamos en el iconito de configuración nos aparece lo mismo autoplay autoplay si pulsamos en autoplay bueno vamos a ver la diferencia vamos a dar aquí a previsualizar y nos carga el vídeo como veis nos está reproduciendo ahora vamos a pulsar sobre autoplay y ahora debería reproducirse cuando lo carguemos ¿veis? ahora está reproduciendo ya eso es lo que es el autoplay y luego el loop lo mismo que cuando acabe esté en bucle otra vez y nada más opciones el mute ocultar la barra de reproducción y nada bueno el mute es que por defecto está muteado o sea el vídeo si queremos que se escuche tenemos que dar en el propio reproductor para que se escuche ¿vale? si no aparece muteado aparece en silencio y luego podemos ocultar la barra de reproducción o no podemos hacer que empiece imaginaos este vídeo por ejemplo que dura más de media hora si queremos que empiece en el minuto 10 y 14 segundos lo ponemos aquí y automáticamente cuando démos está puesto ahí para empezar y bueno también se pueden cargar vídeos desde Google Drive y esto es todo lo que se puede hacer luego insertar bueno también otra cosa que podemos insertar son por ejemplo redes sociales imaginemos que queremos insertar un tweet venga este que tenemos aquí tres botones que tenemos aquí puntitos más opciones insertar tweet copiamos el código que aparece aquí copiado vamos aquí lo pegamos aquí donde pone código damos a insertar y aquí tenemos el tweet pegado lo podemos modificar con Instagram lo mismo tenemos aquí este damos aquí los puntitos de aquí y decimos código de inserción podemos hacer con copiar enlace también tanto en el enlace tanto en el tweet como en Instagram se puede hacer o copiar enlace o copiar código de inserción pero yo prefiero hacerlo con código de inserción da menos problemas es la experiencia mía yo es la recomendación que os puedo hacer se puede hacer de dos formas pero yo recomiendo poner código de inserción entonces lo mismo quitamos damos código de inserción pegamos damos a insertar y nos pega aquí la publicación de Instagram como veis podemos meter aquí de todo formularios de Google de Google Maps de Twitter de Facebook de Pinterest de Instagram de LinkedIn de todo esto que veis aquí o sea que las opciones para insertar cosas son prácticamente infinitas en cada uno de estos elementos de insertar tenemos que ir al apartado que sea de compartir bien sea la dirección web o bien sea como hemos visto en este caso de aquí el insertar el código de inserción ¿vale? bueno y esto es lo que todas las opciones creo que hemos visto todo con esto de hoy de de lo que se puede hacer con Geniali con las funcionalidades que por defecto da el problema el problema uy el programa yo no sé lo que digo hemos visto todas las opciones de menús de características en las preferencias de de las cuentas gratuitas de los elementos de recursos que trae por defecto Geniali de cómo podemos modificar todo esto la interacción la interacción que hemos visto con cada elemento la animación ¿ves? en este caso no se puede interactuar con lo que insertamos aquí de redes sociales simplemente se puede animar pues podemos hacer que aparezca votando venga vamos a ver aparece votando ahí está aparece votando la publicación de Instagram y nada yo creo que que todo es todo lo que trae Geniali por defecto ya lo hemos visto así muy rapidito en un par de sesiones ya lo tenemos ya como esto que hemos visto estas dos sesiones enredando cada uno en su casa tranquilamente puede hacer cosas muy chulas recordando siempre que cuando vamos aquí al panel inicial vamos a inspiración y podemos reutilizar cosas o sea que reutilizando y añadiendo cosas nuestras pues podemos ir ya haciendo cosas muy muy chulas y la semana que viene empezaremos con lo más complejo que es las extensiones de terceros que nos permite añadir funcionalidades casi hasta el infinito y más allá y es donde podemos realmente sacar muchísimo jugo al Geniali y hacer cosas realmente interesantes y que nos van a servir para darle ese toque de espectacularidad a las creaciones que hagamos bueno no sé ya son las 8 y 41 nos hemos ido un poco de minutillos pero bueno un poco más de uno ahora hemos estado no sé si ahí al otro lado alguien tiene alguna duda alguna pregunta hemos visto alguna cosilla un poquito más más atractiva el otro día fue un poco más rollo igual hoy hemos visto cosas chulas nada Rafa gracias a ti por estar por aquí faltaría más y nada pues yo se os parece yo me voy a despedir porque ha estado bien la sesión vamos a ver vamos a despedir como nos despedimos siempre aquí nos despedimos con la canción del programa versión corta con energía bueno pues nada ahora sí nos despedimos y nos vamos con los profes de ciencias hasta el jueves que viene hasta luego